y yo amigos de youtube más allá pero que también vamos a hacer un carrete y una caña para pescar en ríos o quebradas lo que vamos a ocupar para eso para ese palo besito y vamos a hacer un huequito calculando en el centro aquí no quedó tan centrado pero no importa y lo pueden hacer con taladro o con un clavo y un tornillo entiéndole y cuando el palo es de suave ocupar algo como así y así porque es el que vamos a ocupar para ponerlo aquí y aquí es el que va a sostener el carrete eso va a conseguir de un coso de abanico ocupar el coso de estos que son del como le de antena de aluminio y vamos a apachurrar que quede así y vamos a pasar un tornillo aquí y otro en la punta pero más delgadito lo que vamos a hacer con este tornillo es para que el carrete pueda recoger la cuerda este es un tornillo así con tuerca para la parte de aquí que es donde vamos a agarrar para darle vuelta algo que ustedes le pueden meter al tornillo aquí este es una tapa de lapicero y ahí la apachurre arandelas y yo ocupar este tornillo grande una tuerca grande y alambre dulce o esa vara que se pueda doblar fácil para la caña entonces vamos a empezar poniendo esto en la parte de aquí dice que le ponen un separador como una arandela así y le ponemos esto ponemos empezamos a dar vuelta eso es que si ustedes consiguen un nino de metal y lo pueden soldar pues queda mejor aquí ya lo hicimos que tiene que quedar un poquito flojo para uno poder darle la vuelta ahora vamos a tener el tornillito vamos a ponerle esto y aquí el tornillito y así quedó el carretico y ahora vamos a proceder a hacerla lo que es la caña quiero buscar una bambú amigos aquí conseguí la caña ya vamos a hacer lo que es con esto con el alambre vamos a hacer donde va a pasar el hilo lo que vamos a hacer es con el alicate dejar como un espacio así más o menos y hacer un círculo que quede más o menos como un círculo no precisamente más o menos así y le doblamos así y cortamos así más o menos que es lo que va a ir así y va a ir y aquí lo amarramos hacemos más de estas haciéndola más pequeña es el círculo aquí ya hice tres voy a una más grande que la otra entonces voy a poner vamos a ponérselo y si me hace falta le hago otro vamos a ponérselo lo ponemos así yo lo voy a amarrar con piola pero si ustedes quieren y pueden lo amarran con este el neumático de bicicleta que bien socaíto como aquí nos quedó primero así que vamos a ponerle los otros y ya lo pusimos amigos los tres ahora vamos a ponerle lo que es el carrete que va a ir más o menos como ahí pero ocupamos un tornillo ahí aquí le hacemos un huequito que pase al lado al lado como que tenga tijera o no sé para pasarle lo que es esto con una tuberquita aquí lo metemos así así que esto quede arriba y agarramos esto y le ponemos una arandela una arandela de aquí abajo le ponemos así tocamos la tuerquita y así queda quede así que queme y eso cadito que ya uno puede dar vuelta ahora vamos a proceder a ponerle lo que es el hilo o la cuerda primero le vamos a amarrar esta punta esta parte de aquí cortamos y enrollar lo tensamos de aquí y empezamos a dar vuelta después después que terminamos ya lo metemos aquí por los huequitos y y y y y y le ponemos el anzuelo o el señuelo, miren esto es así, esto hay que dejarlo medio me hizo caído, entonces a ver que uno va a tirar lo hace así, y con el peso del plomo y aquí con el peso del plomo, esto sale, al lado de aquí no lo tira, ves, ya luego cae y uno lo hace aquí y empieza a enrollar y bueno esto fue todo por hoy amigos, denle like, suscribanse y compartan